La estrella va a montarla, dirá que fuimos grandes, a donde irá nuestra gitana. Queda la viva de infierno, con la merceda ya para mí. Será mi nombre un callejón, seré bonitos al morir. ¡Vámonos! No me llevo a la muerte, que no queda de cuenta, que queda de mí. Sinceramente sin mi vida, pero tu eres la vida. En mi cara como va a tener mal, solo quiero mi poder. No me llevo a la muerte, la pureza que te da cuenta, que es el cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!